Una mujer de Mississauga se vio obligada a aislarse durante 14 días después de regresar de un viaje de un día a los Estados Unidos y olvidarse de completar su aplicación Arrive Can. Según los reportes, Lauri Fonseca pasó solo 7 horas comprando al otro lado de la frontera en Búfalo, pero cuando la mujer completamente vacunada y su amiga regresaban a Canadá en el cruce de Rainbow Bridge, se les dijo que se pusieran en cuarentena durante dos semanas debido a que no se habían registrado previamente en la aplicación Arrive Can. Actualmente, para poder entrar a Canadá, se deben de cumplir una serie de requisitos, ya sea que tú vivas como turista, como trabajo, negocios o cualquier otro motivo, tú tienes que cumplir con varios de ellos, pero hay uno que es particularmente importante, de hecho es imprescindible sin el cual no vas a poder entrar. Estoy hablando de una aplicación que desarrolló el gobierno de Canadá y que se llama Arrive Can. Sin ella, si no la tienes tú, es posible que quizás te nieguen el abordaje desde tu país de origen para el avión. Es decir, que ni siquiera puedas montarte el avión para poder venir aquí, aquí a Canadá. El problema es que con el uso de esta aplicación surgen muchas dudas. Me han comentado en mi canal, como por ejemplo, qué pasa si yo llevo menores de edad y no están vacunados, qué pasa si mi vacuna no es de las aprobadas por el gobierno de Canadá, o qué pasa si solo tengo una dosis, o este, aún llenando la aplicación, tengo que hacer la cuarentena al llegar a Canadá. Tengo que hacer cuarentena de 14 días en un hotel y todo ese tipo de aplicaciones. ¿Cuándo debo llenar los datos? ¿Qué tiempo antes de mi viaje lo tengo que hacer o no? Entonces, así es que si tú estás confundido o tienes dudas y no sabes qué hacer, no te preocupes. Te voy a explicar en este video paso a paso cómo yo mismo utilicé esta aplicación para poder ingresar aquí al país de Canadá hace muy poco tiempo. Y te cuento, después de que yo ingresé, recibí un correo del gobierno de Canadá. Desde marzo del 2020, Canadá cerró sus fronteras a todos los viajes no esenciales. Esto incluía turismo, por supuesto, estudiantes internacionales y todos los trabajadores no esenciales no podían ingresar al país bajo ninguna circunstancia. Prácticamente, un año después, el gobierno de Canadá anunció que abriría sus fronteras nuevamente, pero con la condición de que quienes ingresaran al país a partir de entonces guardaran una cuarentena obligatoria de 14 días en un hotel. Entonces, algunos de los que me siguen en mi canal me comentaron, JC, pero es que entre el viaje y que llegue al hotel para estar encerrado 14 días, pues me sale muy caro. Ahora, todo esto se ha estado actualizando. En algunos casos es posible que requieran la cuarentena, en otros no, pero para todo esto es que vas a tú utilizar, aprender a utilizar la aplicación Array Can. Ahí te va diciendo paso a paso. Realmente, te digo, yo la llené hace muy poco y es muy sencilla de utilizar. Es muy rápido, es muy práctico. Entonces, quiero acercarte a esta información y para que veas que su llenado es súper sencillo, súper amigable e intuitivo y lo puedes llenar tú muy bien. Te va a ir pidiendo todos los datos estructurados por cada una de las partes del viaje y por los tipos de documentos que necesitas tú tener y presentar y subir ahí en la misma aplicación mediante una foto con tu mismo celular. Y mira, la aplicación está disponible, esta aplicación Array Can está disponible para los celulares que tenga el sistema operativo Android o iOS, es decir, para, digamos, para Samsung y otros o para iPhone. Para cualquiera de esos teléfonos inteligentes, tú puedes descargar esta aplicación. Algo importante es totalmente gratis. No te va a pedir en ningún momento que hagas ningún pago en absoluto porque también se han encontrado casos que son aplicaciones que no son las validadas por el gobierno y te empiezan a pedir información y luego te dicen que tienes que hacer un pago. Entonces, si tú te llegas a encontrar una aplicación así, no la, este, no llenes, no pagues nada, elimínala y, este, porque el gobierno de Canadá no te solicita que hagas ningún pago. Mira, bueno, entonces te voy a comentar, yo me voy a ir a la aplicación de iPhone, App Store, porque es la que yo tengo, pero para Samsung Galaxy o los que tú tengas, para Android es lo mismo. Entonces, le entras ahí y vas a buscar el nombre de la aplicación, en este caso, Arrive Can, le das a buscar y esta es la aplicación oficial, Arrive Can. Entonces, la vas a descargar, es sin costo como yo te decía, no tienes que pagar por nada la aplicación, le das a abrir y entonces empiezas a llenarla. Dice que si quieres que te envíe notificaciones, pues vamos a decirle que sí. Viene en inglés, eso sí te digo de una vez, pero aquí te explico, entonces le das, este, que empieces, ¿no? Entonces le das Start para comenzar. Entonces te dice si viajas por uno de estos cuatro propósitos, ¿no? Que si es alguno de los servicios en donde frecuentemente cruzas la frontera o si vas a desempeñar algún servicio esencial, si es un servicio médico o transporte y comercio y mercancía. Entonces, pues en mi caso no, vamos a ponerle no. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Es regresando a Canadá, es un viaje discrecional que pudiera ser tu caso o si vienes como trabajador extranjero o estudiante internacional o quienes estudian en Estados Unidos y entran a Canadá para poder estudiar. Aquí, esa es otra, es por términos de compasión, compasivo, reunificación de familia o ninguno de los siguientes. Entonces vamos a ponerle que tú vienes como trabajador extranjero. ¿Cómo entras? ¿Cómo vas a entrar al país? ¿Por aire, por tierra o por puerto marítimo? Vamos a ponerle, como la mayoría de ustedes entran por aire, vamos a ponerle que es por aire. Entonces, ¿de dónde vienes? Aquí en el Country of Original Departure, le picas aquí y viene una lista de los países, ¿no? Vamos a ponerle como ejemplo México, pero le puedes poner Colombia, Ecuador, es donde tú vengas. ¿A qué puerto arribas? Vamos a suponer que tú llegas a Vancouver, a este lo seleccionas, ahí está. ¿Por qué línea llegas? Vamos a suponer que llegas por United Airlines. Aquí sale, lo empiezas a escribir, creo que es muy fácil y muy intuitivo. Número de vuelo, bueno, aquí si no lo sé, vamos a suponer el 825 y ¿cuándo llegas? Aquí te da las opciones, pero fíjate, te da dos días aquí y máximo tres días después. Aquí es donde te va diciendo cuándo lo debes de ir llenando. Vamos a ponerle que llegas el viernes 3 a las 10 de la mañana. En el momento que yo ingresé a Canadá, bueno, yo y mi esposa, porque viajamos juntos, ingresamos a Canadá y que yo dos días antes había llenado la aplicación, yo había tratado de decir por qué es que lo hice en ese lapso, en ese tiempo. Cuando ingresamos a Canadá, yo pensaba que nos iban a pedir como la prueba del, porque al final te da un ticket, ahorita te voy a explicar, la prueba de la Raid Can o algo así y en inmigración no nos pidieron nada de eso, únicamente nuestros documentos, pasaportes y ya. Y todo esto es porque como ya lo habíamos llenado y hay un ticket y viene con tu número de pasaporte, toda esa información ya la tiene en el sistema en el momento que tú aterrizas y entras a un puesto de migración aquí en Canadá. Entonces ya no te van a hacer preguntas que ya te hicieron en la aplicación al Raid Can y que ahí están todos los datos. La verdad, a mí me sorprendió porque fue una entrada muy, muy rápida. Es más, no recuerdo qué preguntas nos hayan hecho más que su pasaporte, papeles y adelante. No fue así de rápido. Lo que sí fue importante y me llamó la atención es que ya para salir del área del aeropuerto, ya que habíamos pasado migración, aduanas, habíamos recogido la maleta y ya nos disponíamos a la última puerta, en donde ya sales a donde está la sala del aeropuerto, donde tú puedes ir, tomar un taxi, camión, lo que quieras. Ahí fue algo muy curioso que nunca me había pasado cuando entraba a Canadá en algunos otros viajes. Ahí nos pidieron como último filtro que les mostráramos nuestros pasaportes y ahorita te voy a decir cuál es el motivo de eso. Eso yo lo entendí después. De principio se me hizo raro porque, como digo, jamás lo habían pedido, pero tiene una razón de fondo por el cual lo hayan pedido. Te lo comento para que tú estés preparado por si eso sucede. Ok. Le damos aquí en la flecha de la derecha a continuar. Entonces nos pide algún número de teléfono. Vamos a inventar aquí uno, por ejemplo este. Ahí está. ¿Cómo vas a entrar a Canadá? ¿Y qué documento vas a utilizar? El pasaporte, la tarjeta Nexus, que es para ciudadanos que viven en Estados Unidos. Si tienes la tarjeta de residente permanente de Canadá o si tienes la tarjeta de residente permanente de Estados Unidos. Si tienes una licencia de conductor extendido, certificado de estatus de India o tienes el FASCAR. Vamos a poner que llegas con pasaporte. Aquí es interesante porque mira lo que va a pasar cuando le piqué yo pasaporte. Ahí está el pasaporte y te dice que la RAICAN quiere accesar a tu cámara porque aquí le va a tomar foto a tu pasaporte. Tú aquí pondrías tu pasaporte y tú lo escaneas. Ahorita voy a omitir ese paso. Le voy a decir que lo voy a ometer de manera manual. El vuelo que hice de México para Canadá fue con un vuelo de conexión en Estados Unidos. Fue vía Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos al mostrador de la aerolínea que nos iba a traer para acá, nos pidieron, bueno, obviamente los comprobantes de vacunación, que esos deben estar en inglés. Si tú no los tienes en inglés, que te los traduzca un perito oficial. Y también el resultado negativo de la prueba de PCR del COVID-19. Ese también en el laboratorio que yo lo hice, que por cierto es bastante caro, pero bueno, me enteré luego que en el aeropuerto de México ahí los hacen sin costo, nada más que yo estaba en otra ciudad. El caso es que eso lo debes de presentar también al momento de documentarte. Eso fue lo que nosotros presentamos en el mostrador de la aerolínea que nos traía aquí para Canadá. Entonces, como vieron que nuestro destino final no era Estados Unidos, sino era Canadá, entonces fue cuando nos preguntaron si habíamos llenado la aplicación ArrayCAN y nos preguntaron por el código QR y por el código alfanumérico que te da para que ellos lo pudieran ingresar. Entonces, es ahí en donde en mi caso te la piden. Porque, como te dije al principio, si no tienes esto, es posible que ni siquiera te dejen abordar al avión que te va a traer aquí para Canadá. Y bueno, luego, al llegar ya al aeropuerto aquí en Toronto, nos pasó otra situación que no me había pasado antes. Ir brincando. Bueno, aquí debes poner tu número de pasaporte. No te deja. ¿Qué país fue el que lo emitió? Vamos, seguimos con México. Vamos a poner que es el número G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un número ahí que estoy inventando. Pero tú pones tus datos. Vas a poner tu apellido. Vamos a ponerle JC. Desafío Toronto. Desafío Toronto. Pones tu nombre, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? Vamos a suponer, creo que, vamos a poner que tú tienes, no sé, que tú naciste en el 1995. En el mes de, ¿qué te gusta? Mayo, el día 20. Obviamente tú pones sus datos reales, ¿no? Y entonces ya empieza aquí. Ha recibido una vacuna 19. Aquí te está preguntando por un pasajero, pero tú puedes ir añadiendo varios pasajeros. Entonces le dices que sí. De hecho, este es hasta para 8 pasajeros por aplicación. Sí tengo vacuna. ¿Cuál vacuna recibiste? Pues yo primero recibí la Johnson & Johnson. Aquí viene la lista. Aquí viene CanSino, Epivac, Sputnik y otra. Yo recibí primero la, ¿cuál fue? La Johnson & Johnson. Aquí está. ¿En dónde la recibí? Esta yo la recibí aquí en Canadá. Pero tú pones el, vamos a suponer que, bueno, vamos a poner Canadá. Entonces tú vas a ir poniendo los datos de donde tú lo hayas hecho. En cuándo te, cuándo te vacunaste tú. Vamos a suponer que yo me vacuné en mayo, el 15 de mayo, por ejemplo, el 15 de mayo. Perfecto. Seguimos. Y entonces aquí me va a pedir que suba el archivo de mi primer vacuna. Entonces tú lo vas a hacer ahí. Aquí voy a continuar así, sin subirlo, porque es un ejemplo nada más. Pero tú subes la prueba que tengas. Súbela ahí, por favor. Y bueno, como te decía, otra cosa que nos pasó al llegar ya aquí al aeropuerto de Toronto. Cuando tú llegas, te va dirigiendo, ¿no? Si eres ciudadano canadiense, o no, todos los demás en otro lado, y llegas a unos módulos que son automáticos. Ya tienen todos estos una máquina en donde tú le pones tu nombre, escaneas tu pasaporte y el de tus acompañantes, si es que viajas en un grupo, te toma una foto ahí, se ajusta la cámara a tu estatura para que te pueda tomar una foto y te imprime un, digamos, como un ticket, un recibo en donde viene la impresión de tu fotografía junto con los datos del pasaporte que escaneaste y todo. Es un proceso bastante rápido que haces ahí de manera automática. De todas formas, te tienes que llegar y formar para pasar con un oficial de migración. Y ahí le presentas este papelito que te acabo de explicar. Entonces, cuando entramos, pues fue bastante ágil porque presentamos ese papel, presentamos nuestro pasaporte, nuestros papeles. Y este ya, tecleo algunos datos, nos hizo algunas preguntas y fue rapidísimo. Ahí ya no nos pidieron la Raycan ni nada de eso. Ahí ya pasamos. Lo que sí noté es que antes de irnos le puso una, tiene una como una calcomanía, una etiqueta en nuestros pasaportes de cierto color con unas siglas. Eso tampoco me había pasado nunca cuando había entrado aquí a Canadá. Y bueno, te comento qué son, qué es esa etiqueta y esas siglas ahorita en un momento. Y el plan de cuarentena, ¿en qué consiste? Te pregunto que si tú tienes algún lugar a donde vas a llegar, en donde puedas aislarte si es posible, 14 días o más. Le dices tu caso sí o no. Bueno, vamos a ponerle que sí. Y tú puedes evitar el contacto con otra persona en el hogar en donde tú estés o con personas que no hayas viajado. Pues vamos a ponerle que sí. Y entonces que si tú vas a poder tener acceso a las necesidades básicas para vivir, ¿no? Como agua, alimentos, medicación y calefacción sin tener que dejar tu cuarentena. Eso sí, muy importante. En el lugar donde digas que vas a estar en cuarentena, si es que se requiere, ahí debes de estar. Le damos yes. Ok. Dice, ¿en donde vas a estar en cuarentena hay población de riesgo? Como por ejemplo, personas de 65 años o mayores o que tengan una condición médica o que tengan comprometido su sistema inmune. Pues le dices que no. Digo, tú le vas respondiendo lo que dice, ¿no? Yo estoy haciendo el ejemplo. Y hay alguna persona que trabaje o asista en un edificio que sea de algo riesgo, como enfermeras, como paramédicos, policías o gente de mantenimiento y limpieza. Le respondes lo que sea tu caso. Yo le voy a poner que no. Y entonces te dice que, nuevamente otra pregunta, que si tu lugar de cuarentena es un ambiente en donde se convive en grupo, ¿no? Como por ejemplo un refugio, una residencia de estudiantes, un apartamento muy pequeño que tú compartas con otras personas o una casa con una familia grande. Es decir, si vas a estar de alguna manera aislado o no, tú le pones según sea tu caso. Yo le voy a poner aquí que no. Y bueno, ya luego aquí te va a pedir entonces que pongas la dirección en donde vas a estar aislado. Si es que vas a estar regresando a casa, si vas a estar con amigos, si estás en un hotel o motel o algún otro. Y aquí pones la dirección. Aquí la vas llenando. Ciudad, calle, en qué unidad o apartamento y el código postal y la provincia en donde vas a estar. Pues resulta que la etiqueta que te comenté que nos pusieron en el pasaporte tenía cuatro letras. Decía PHAC. Y yo bueno, así como tú no me quedé. ¿Y qué caramba es PHAC? Entonces ya lo investigué y PHAC quiere decir Public Health Agency of Canada o la Agencia de Salud Pública de Canadá. Y esa etiqueta nos la pidieron revisar en dos filtros posteriores de aquí íbamos saliendo. Cuando estábamos ya casi por salir para este, cuando sales de la sala ya donde tomas tu taxi o lo que sea, ahí fue una persona que nos pidió sacar los pasaportes para ver esa etiqueta. Eso te digo que no nos había sucedido antes. Entonces bueno, vio el color y todo y ya sin más preguntas nos dejó ir. Lo que nos pasó después es que como te comenté que recibí un correo del gobierno de Canadá porque cuando viste que llenas la aplicación pues tienes que poner tu correo. Entonces recibí un correo en donde decía, si tú fuiste seleccionado aleatoriamente para que te hicieras una prueba o que guardaras cuarentena, por favor responde este email y danos tus datos. Si no fuiste seleccionado no tienes que hacer nada más. Eso lo identificas porque bueno, viene del gobierno de Canadá, vienen dos idiomas, siempre inglés y francés y ya. Pero otra cosa curiosa que me pasó es que al día siguiente de que yo llegué, estuve recibiendo llamadas telefónicas a mi número celular de números desconocidos en donde eran hasta intimidantes te puedo decir porque te decían que Migración Canadá había detectado un problema en tus papeles y que te deberías de reportar de inmediato y deberías de marcar uno al número que te estaban llamando. Otro decía que había un paquete en aduana de Canadá a mi nombre, no mencionaba mi nombre, no nomás decía, está a tu nombre, obviamente no sé bien cuál es, y que había un orden de arresto ya y que para solucionarlo debería aplicar uno para hablar con un agente de inmediato. Entonces te comento esto porque están haciendo estafas de todas las maneras. Yo ni los pelé y colgué, o sea, los ignoré por completo y colgué porque eso no hace el gobierno de Canadá. No es la forma de comunicarse ni te va a estar hablando un oficial para decirte que te van a arrestar y que luego te pida dinero. Ten mucho cuidado con esto. Incluso una persona de mi público del canal me dijo que hay una persona en Facebook que está usando mi nombre y mi logotipo también para estafar a las personas. Tengan mucho cuidado con eso. No crean ni den dinero a ninguna empresa ni ninguna persona de Facebook. Aún así que diga que es en mi nombre, no lo hagan, por favor. A mí me encuentras en Facebook, Desafío Toronto JC, en Instagram también. Al final te va a mostrar un recibo como este con un código QR y ese es el que tú debes demostrar al oficial porque ese sí te lo piden, te lo piden, lo muestras ahí en tu celular o lo imprimes como tú quieras porque de esa manera vas a agilizar totalmente tu entrada al país y bueno, espero que esta información te sirva. Puedas entrar rápido al país. Déjame tus comentarios qué te pareció este vídeo o si tienes alguna pregunta que hacerme, con gusto le respondo. Bueno, soy José Carlos, por eso digo JC y bueno, espero que este vídeo te haya servido. Gracias por verlo. Suscríbete pronto. Bye.